No me diga Dios, tranquila. No hay necesidad. Yo sé que soy similar, pero no. Entonces, fíjate, perdón, fíjense todos acá, que pues ya Fernanda tiene una propuesta en color bastante bonita, bastante interesante, está trabajando algo muy sobrio en cuanto a los colores. Entonces, lo que me gusta, esto está bonito, esto está interesante, está chévere. Más bien, si sigues por esa misma línea, vas a obtener un resultado muy interesante, Fernanda, es lo único que te puedo decir. Aquí el estilo está súper bien marcado, está súper bien definido todo, los colores me gustan, la historia me gusta, los personajes todo, entonces yo creo que ahí está muy bien. Tienes que seguir trabajando en ello para que me entregues un buen trabajo. Quiero ver portada, ¿qué propuesta tienes de portada? ¿Listo? Sí, señor. Ok, sí, porque ya, miren, nos queda hoy, viernes, o sea, mañana. No nos vemos sábado y domingo, nos volvemos a ver el lunes y entrega. Pero el lunes es festivo, profe. El lunes es festivo por el poder de Greyskull, entonces no nos vemos el lunes, ¿cómo así? Ay, no, entonces yo tengo una clase corrida. Ojo con esto, muchachos. No, pues, ¿cómo me van a decir que el lunes es festivo? Carajo, me descuadré. Nos tocaría terminar el miércoles, ¿les parece? ¿Un día después? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Andrés, este es una cosa que me parece aquí inquietante. Señor. ¿Usted qué hace abrazando a la hermana? No, señor. No, señor. Ella es mía. Por más demonio que sea. Hay que darle sabor a la demonia china. Entonces, nada. Entonces, hagámoslo así, muchachos. Vean, yo estaba seguro que el lunes era un día normal. Se me corre el horario. Vean, se me acaba de correr el horario. Solamente corramos un día. O sea, martes trabajamos. Y el miércoles hacemos la entrega, ¿les parece? Señor. ¿Qué se me ruina? Aquí Manuel Mora también. Su propuesta de portada. Bueno, sí, está bien. Me gusta la propuesta de portada. Bien. Vamos a meterle entonces átomos a eso. Me parece bien. Dele color. Vamos a, o sea, ya la va a poner así bien bonita como me ha venido entregando todo esto. Pero me parece bien. Profe, una cosita. Sí. Yo no sé cómo poner los diálogos porque es un perro y un humano. Entonces, un perro no habla. O la puede dejar así o pongo, ¿cómo se llaman? ¿O no mato pellas? A ver, puede colocar, por ejemplo, estos globitos. No, no, no. Que no vienen así con la línea directa, sino que es un globito y un globito para el perro, por ejemplo. Porque el perrito no habla, pero piensa. Listo. Esa puede ser una solución. Televisa presenta. ¿Qué? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, muchachos? Profe, yo ayer pinté una escena donde está lloviendo para que la vean. Espera un segundo, doctor. ¿Qué es lo que pasa con una persona, con una escena lloviendo? ¿Jorge? Jorge, bueno, parece que Jorge se ocupó. No, aquí estoy, profe. Ah, ok. ¿Qué me decías de la escena que está lloviendo? ¿Cómo? Ayer la pinté para mostrársela. Ah, hágale. Me parece bien, pero ya dejo de compartir pantalla. Gracias. Esta es la de las mariposas, ya pinta. Súper bien. Súper bonito. Y esta es la de la lluvia. Mucho mejor. Está genial. Solamente quiero ver ese libro ya andando. Ya lo quiero ver. También hice aquí unas correcciones, digamos, de... Es que cada vez que lo vuelvo a mirar me dan ganas de hacer más cosas. Sí, 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 pero hagamos una cosa. Esas cosas normalmente suceden, que uno ve y como que vuelve y vuelve y va corriendo y va corriendo. Termine, porque ya estamos sobre el tiempo. Y después ahí se hace el repaso. Está bonito. Está genial. Este y los gatos también, pues, estaba un poquito como, a comparación de las otras, como muy opaca y le metió un poco más de coloría. Sí, más bonito el azul, más brillante. Sí, señor. Eso es. No, muy buen trabajo. Tiene un trabajo bastante interesante. En serio que ese libro ilustrado va a quedar bien bonito. Vamos a tener muy buenos trabajos de parte de ustedes. En serio, vamos a... Terminenlos bien, todos, todos, porque, o sea, me gustan. Y hacemos una publicación en un grupo de Facebook de animación y videojuegos que tengo por ahí. Que por sí lo tengo súper descuidado. Creo que solo he hecho una publicación en la cual le fue muy bien. Pero quiero publicar esto. Quiero publicar estos cómics porque... Porque tenemos unos buenos trabajos acá y me parece interesante. Bien, 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 bien. ¿Quién más? Ninguno más. Listo, muchachos. Entonces, vamos a seguir trabajando. Pues ya saben lo que tienen que hacer en estos momentos que me... O sea, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Viñetas, entintar, color, armar. Eso ya lo saben. Pero otra parte que tenemos pendiente es el diseño de portada, que es bien importante. Entonces, de lo otro, de bocetación, entintado, digitalización, armado en Photoshop o en Illustrator. Digamos que eso para mí ya es cuento pasado. Ya lo he explicado. Llevo una semana explicando lo mismo, explicando lo mismo. Ahorita que quiero que me muestren diseños de portadas, propuestas para los diseños de portadas. ¿Listo? En el caso de Jorge, sería la portada también para su cuento ilustrado. Pero todos diseños de portadas. Quedo pendiente de eso. Eh, profe. Sí, Cristian. Yo te acabo de enviar un diseño de portadas que hice ayer. Que el profesor ahorita también me dijo algunas ideas sobre la letra y eso, pero no sé si tú la quieres ver para... Sí, yo se la desbarato, tranquilo. Para que se tome tu opinión. Listo, entonces. No, no es atractiva. No es atractiva por una razón. Tenemos un personaje como de lado, ¿cierto? No nos habla mucho. Realmente yo me lo imagino, por ejemplo, visto dentro del espejo, por ejemplo. Más como en esta situación en donde él estaba casi que rompía, casi como desesperado de salir. Me parece mucho más atractivo, me parece mucho más interesante que se hable así. Y encerrado en el marco, que se vea que está dentro de un marco de un espejo. Puede colaborarle con algunos brillos de esos que le hacen a los espejos. En Vector yo creo que los ha visto que son como unos degradados blancos así que le hacen. O sea, al espejo, sí. A los reflejos. Pítenle ese título que dice ahí atrapado. Digamos que para cierto tipo de piezas funcionan estas cositas así como ese texto que juega en equilibrio. Eso se llama equilibrio en la imagen, ¿listo? Entonces, ¿qué es el equilibrio? Que tenemos un personaje aquí que hace un peso. En este caso hace un peso hacia la derecha. Pero para equilibrar, para equilibrar el mensaje, para equilibrar la imagen. Entonces, también se colocan elementos gráficos que sopesen para que exista eso. Que es lo que está sucediendo acá. Tenemos este elemento acá y usted colocó este atrapado acá. Y eso genera el equilibrio que es del que estoy hablando. Pero no en este caso, digamos que la portada tiene que ser más de tipo hacia el centro, más que todos. Yo creo que lo que pasa es que no tengo mis cómics aquí a la mano. Pero bueno, vamos a ver dónde las portadas casi todos sopesa hacia el centro. Si me espera un ratico, hoy traigo uno. Bueno, cogí el que primero, mandé la mano así y cogí el primero que encontré. Bueno, este es Spider-Man. Lo estamos viendo. Fíjense más o menos cómo manejan ellos los títulos. Casi siempre en la parte superior. Es bastante llamativo lo que es. Siempre hay una marquita. Yo creo que en la clase con el profesor Rafael, creo que hicieron algo sobre lobos. O algo así, diseño de lobos con el Illustrator. Interesante sería que, por ejemplo, hicieran un loguito para la marca. Entonces aquí tenemos Marvel Comics y bueno, ustedes pueden colocar entonces Christian Comics y le coloco un número y una cosa así. Y fíjense todo el peso de la portada. En este caso volvemos a hablar del equilibrio. Fíjense, Spider-Man está haciendo peso, ¿cierto? Sobre cierta parte de la página. Y aquí viene entonces el duende verde este. Haciéndole el equilibrio aquí en la imagen. Entonces es eso. Son leyes de la composición. Se llama eso. Leyes de composición. Si quieren investigar un poquito sobre eso, adelante. Me parece un tema interesante que les puede servir en su carrera. Pero más o menos así es una portada, ¿no? Es algo muy llamativo. Prácticamente me hace en una imagen, me hace un resumen de lo que voy a encontrar adentro, ¿no? Entonces prácticamente esto es pelea por pelea y más pelea y más pelea por todo lado. Va a haber pelea. Ese es el cómic. Me dicen, listo, vamos a enfrentar dos personas. Bueno, en el caso que sea, en el caso suyo, pues que es solo humano en un espejo, pues de pronto lo que le digo. Yo me imagino una imagen aquí central. El tipo así metido dentro del espejo. Muy llamativo el atrapado por acá. El loguito de la empresa, ¿no? Entonces, Cristian o como le quiera colocar. Cristian Comics. Y ya, bien bonito. Ok, eso sí, profesor. Ya tengo una idea más. Eso no es para Cristian, ¿no? Eso es para todos. Entonces, me imagino que todos estaban bien y me imagino que todos pusieron atención. Muy bien. Gracias, profe. Profe, una duda. Está mal si uso, o sea, quería que la última página sea doble, que la imagen ocupe dos hojas, ¿sí? Al abrirlo, entonces se vería de lado a lado toda la ilustración. Pero solo sería la última parte de la historia, que es como concluye, digamos, el cuento. Sí, chévere. Que si estaría mal, ¿no? A mí me parece. Sí, o sea, solamente que haya esa página. Me refiero porque como no hay más así, solo esa. Está, o sea, no está bien. Genial. Me parecería chéverísimo. Me parece. Esos son esos detalles de fina coquetería, llamo yo. Bueno, ese detallito, esa, ese, ese, ¿qué? Esa fresa en el pastel. Entonces, lo que hago es que coloco, o sea, porque imagino que tengo que ilustrarlo en dos páginas diferentes, ¿sí? Sí, tendría que hacer el 1080 por dos. Dos mil cuarenta y ocho. Y dibujar a lo ancho, ¿sí? Y luego tendría que buscar la mitad, partirla y pasarla a una página y la otra, la otra mitad a la otra página. Ah, ¿por cuestiones del PDF, me pregunta? Sí, y también para impresión. Ah, es que lo voy a mandar a imprimir, sí, 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 sí. Sí, pero lo dije, pero no los parta a la mitad, tiene que dejarle un poquito de sangrado por si las moscas. Ok, le dejo unos cuantos milímetros ahí. Sí, cinco milímetros, un centímetro es mucho, cinco milímetros. Ok. Entonces cuadra su hojita horizontal, hace el respectivo, la respectiva ilustración y la que va a poner sobre esa hoja, llámese derecha o izquierda, le dejo un poquito, un poquito más allá de lo que sería la mitad. Ok. Eso por cuestiones del corte y todo eso. Listo. Bien, sí, es eso. Bueno, tenemos a Andrés Stíves. Ok, esa es la portada, me parece bonita. Me parece una muy buena propuesta, porque tenemos los personajes, lo que les decía, no es como en una sola ilustración, colocar más o menos de qué se trata el asunto que vamos a encontrar dentro de mi revista. Entonces, prácticamente tenemos el marco, aquí me imagino que sería lo del título. Sí, señor. Full color, se me olvidó cómo se llama esto, o en loguito, cosas bien bonitas. No se me van a varar, que porque, profe, es que yo no tengo un cómic, entonces yo no supe hacer un cómic, una portada. ¡Ojo! Eso es mentira, yo sé que ustedes no tienen un cómic porque no los han comprado, de pronto. Pero en internet escribe portada cómic y yo creo que le van a aparecer 50.000. De las 50.000 escoge la que más le gusta, la que más le llama la atención y la toma como referente para hacer la suya. O sea, en serio no me van a salir con eso porque ese cuento no se lo creo a ninguno. Que no supo cómo hacer la portada de un cómic. Así que es tan simple como buscar un referente y sacar el propio. Bien, muy bien por este trabajo, Andrés. Bien, me parece interesante. Ta, 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 Sofía. Bueno. Propuesta. ¿Esta es la propuesta, Sofía? Propuesta de portada. Sí, señor. Esa es como un boceto muy general de lo que sería la propuesta de la portada. Y esa es la propuesta para contraportada que va a ser en Illustrator. Sí me gustan. Sí me gustan. Me gustan, me gustan las dos. Me parece interesante. Me parece que esto llama la atención. ¿Qué hay a los lados, Sofía? Se supone que va a ser del momento en el que ellos están caminando como en los árboles, por el camino de los árboles. Ok. Yo de pronto no me enfocaría mucho en los árboles. Fíjate, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que le están quitando importancia a los personajes, o sea, a los personajes. O sea, puedes hacer una ley de tercios. Ley de tercios es dividir mi hoja en tres partes, tanto horizontal como vertical. Entonces, yo lo voy a hacer acá. Fíjate, esto tiene un lápiz o algo así, ¿no? Ah, sí, yo sé que esta vaina tiene un lápiz en algún lado. Entonces, lo voy a hacer ahí a mano, a pulso. Tremendo pulso el mío con mouse. Probe, qué linda línea. ¿Señora? Qué linda la línea. Ah. Entonces, aquí hicimos ley de... Uy, sé si me salió horrible. Aquí hicimos ley de tercios, ¿no? Entonces, fíjate, y por eso te pregunto, es lo del árbol. Estos árboles o estos elementos están ocupando dos terceras partes de la página. Lo cual no es tan importante porque al fin y al cabo los importantes son ellos dos. ¿Cierto? Entonces, yo opino que ellos dos deben ocupar más espacio, por lo menos unas dos terceras partes. Entonces, ubicar los personajes. No que los ubiques a casi a la izquierda o a veces a la derecha, sino que ocupen este porcentaje de páginas. ¿Cierto? Ahí no actuaría entonces con una ley de tercios o de pronto... Bueno, sí, ya vemos los ley de tercios, pero tus personajes irían más o menos desde este punto hasta este punto. Ocupando más o menos este espacio, dejando a un lado lo que son los arbolitos. Sí, y así le damos la importancia que se merecen los personajes, sobre todo, mira esto. Esto es prácticamente mucho espacio muerto, solo para colocar un árbol. Pero en general, bien. Como siempre, la línea, posición corporal muy bien puesta. Me gusta, me gusta, solamente modifica eso. Vale, profe. Y... Y se me olvidó. Ah, bueno. Y la otra. La otra está bien, así tal cual. Fíjate que esta sí cumple con lo que estamos ocupando espacio. Esto también es una ley de tercios casi que perfecta. Divide esto en tres, divide esto en tres. Y una mano está ocupando un espacio, una mano está ocupando otro espacio. Esto está aquí. Entonces, ahí están los tres, los tercios. No, está bien. Está perfecto. Vale, profe. Gracias. Bien. Bueno, listo. Esto ya no es de ustedes. Bien, muchachos. Entonces, nada. Sigamos trabajando lo que les digo. Propuestas de portada. Gracias. 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 Gracias.